Realmente el público me conoce por Rai Patlas. Rai Patlas es un proyecto que incluye toda la comunidad de Internet. Entonces, cuando me dijeron, ah, ¿te importaría dar el re-update? Y pensé, ah, no, números, estadísticas, ¿cómo no? Pero luego me dijeron, no, este año va a ser community building. Y yo dije, ah, perfecto, es lo mío. Sí, por favor, pásame la presentación, miramos, y vamos a ver qué podemos compartir con la comunidad de LACNIC. Espero conseguir hacerlo en ocho minutos, porque son muchas páginas, entonces voy a pasar muy rápida en algunas, y me voy a intentar enfocar en algunas que pienso son más importantes y es bueno compartir con esta comunidad. Empiezo con los desafíos. Lo que estamos observando es un crecimiento constante de la membresía en nuestra región. Entonces, nos esperamos tener 24.000 miembros al final del 2019. Quería también mencionar, por si alguien no sabe, nuestra región incluye Europa, Eurasia y Medio Oriente. Entonces, es una comunidad con diferencias culturales muy grandes y con también muchos idiomas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Pues la membresía crece, se están incorporando muchísimos miembros que tienen negocios más pequeños, tenemos muchísimos idiomas que no podemos soportar porque es imposible. ¿Y cómo entonces podemos alcanzar esta nueva membresía? ¿Cómo les podemos ayudar a que construyan allí una comunidad más local para alcanzar un objetivo común? Eso fueron algunas de las iniciativas que tuvimos en el 2018. Entonces, no voy a hablar de eso en el detalle, solamente por si quieren mirar lo que hacemos, es simplemente una vista de lo que hicimos. Y aquí tampoco voy a hablar mucho de... Bueno, tenemos lo mismo que ustedes, o sea, tenemos los RIDE Meetings, solamente que se hacen un poquito de forma diferente, en el sentido que el segundo de vuestros Meetings suele ser más orientado al ACNOG, para nosotros son parecidos, o sea, son dos Meetings en que tenemos el mismo objetivo. Tenemos también Meetings regionales, porque hay algunas comunidades que necesitan como más soporte local, bien por el idioma y por la diferencia cultural. Entonces, hacemos unas reuniones en el sureste de Europa, en Eurasia y también en el Medio Oriente. También estamos participando con gobiernos para explicarles lo que es la comunidad, cómo trabajamos, lo que son los Working Groups. Y luego, hay muchas actividades de training. Y voy a pasar ahora a la próxima página, porque quería mencionar esto. No estoy segura que otras comunidades, otros RIRs hacen estas iniciativas, pero tenemos algo que se llama Almuerzo para los Miembros. Y son reuniones informales, que hacemos como dos veces al mes, en lugares distintos de nuestra región. Se invita un grupo pequeño de miembros y hemos notado que el hecho de que estamos en un almuerzo y enviamos personas que hablen el idioma local, ayuda a la gente a exponer sus problemas y también a participar más activamente luego, porque ya entiende más. Algunas personas que vienen a estos almuerzos ni saben lo que le podemos ofrecer. Entonces, es una oportunidad única. También, como creo todos los RIRs, hacemos de vez en cuando una survey. A través de esto nos llegan opiniones y muchas cosas útiles. Y entonces, lo que quería mencionar solamente aquí es que si utilizan nuestros servicios, como Raipatras o Raipstat, pueden participar también, porque como son proyectos que incluyen toda la comunidad de Internet, nos importaría también escuchar de ustedes cuáles son vuestras experiencias con nuestros servicios. Tenemos también un departamento específico que se ocupa de Community Building. Entonces, ¿qué hacen? Pues manejan un blog donde todos pueden exponer ideas, pueden presentar trabajos y también está abierto a la comunidad. Entonces, si tenéis un caso de estudio, un caso de uso que queréis compartir, siempre nos podéis contactar para que lo publicamos. También organizan hackathons, que están abiertos a todos y muchas iniciativas parecidas. Esos son algunos números, paso de ellos. Training. Quería mencionar el tema del training, porque la mayoría de los training son más dirigidos a nuestros miembros, pero los cursos online sí que están abiertos a todos. Este, el RIPNCC Certified Professionals, es un proyecto nuevo. En eso quería perder un poquito más tiempo. Estamos trabajando en ello. Entonces, ¿por qué hicimos esto? La comunidad nos pedía que sí, está bien tener cursos y le encantan nuestros trainings, pero lo que dejamos al final es un certificado de participación que luego no pueden utilizar mucho. No se puede publicar en su social network, no lo pueden agregar al currículum. Y entonces nos pedían, ¿cómo podemos hacerlo para que tenga más valor? Entonces se pensó, se miraron las opciones y se presentó esta idea de implementar algo que se llama, me lo tuve que escribir porque no me voy a recordar nunca, Remote Online Proctoring, que era la primera vez que escuchaba de eso. ¿Y lo que significa eso? Significa que hay una persona en el sitio donde alguien quiere hacer un examen que va a certificar que es cierto que la persona es la que está haciendo el examen. y entonces hay que ir con un documento de identidad y esto permite identificar a la persona. La persona da un examen en un sitio que puede ser su ciudad y eso viene bien también para dar más soporte a las comunidades locales que a veces no pueden viajar. Y entonces tenemos ese cruce entre identificación de quien hace el examen y conocimientos. Y al final, si tienen éxito, si pasan el examen, se les va a dar un certificado en forma digital que pueden directamente añadir a LinkedIn, a Facebook, a Twitter. Entonces eso lo vamos a dar un update también en el próximo Right Meeting. Tenemos más iniciativas también para darle soporte a los que no tienen los recursos para participar en nuestros Meetings. Tenemos el programa de Fellowships y RASI. RASI, quiero perder un poquito más tiempo en el programa de RASI porque está abierto también, no es solamente para nuestra comunidad, sino que está abierto también a los demás. Lo único es una iniciativa académica para los académicos para que puedan presentar sus trabajos. En nuestra región, cuando aplican de nuestra región, se les paga todo, el viaje y el alojamiento. Cuando vienen fuera de nuestra región, se les paga solamente el alojamiento. Por eso es una buena oportunidad para atender un Right Meeting y para presentar el trabajo. También le damos soporte a los operadores de network, los NOCs. ¿Y qué tipo de soporte? Pues le ayudamos un poquito a organizar y también le enviamos speakers para que puedan presentar temas. Y también para nosotros son buenos eventos para sacar información y para luego hacer nuestro trabajo. También tenemos un programa de diversidad. Tenemos la Women in Tech, la sesión de Women in Tech, que normalmente hacemos durante un almuerzo y está abierta a todos, por supuesto, como las de aquí. Pero lo que hacemos, bueno, lo que vimos la última vez, participaron 40% de hombres. Y eso fue la primera vez que tuvo un éxito tan grande también entre la otra parte. Y también tenemos la misma iniciativa que tiene LACNIC también, con la guardería. Y esta va a ser la tercera vez en el próximo Right Meeting. Y la iniciativa inició un poquito lenta, pero ahora tenemos muchísimas aplicaciones. Y hemos introducido también los diversity tickets que se pueden patrocinar. Entonces, si alguien quiere patrocinar a alguna persona para que venga al evento, puede hacerlo. Y ya no tengo tiempo, pero acabé muy bien. Entonces, os invito, porque es parte de la diversidad también, a venir alguna vez a ver un Right Meeting. Eso de comunicar con la gente de otras comunidades siempre aporta mucho. Entonces, lo veo yo participando en estos eventos, ya que es mi séptimo. Siempre me llevo buen feedback a Europa. Entonces, el próximo va a ser Reykjavik. Y bueno, espero que alguien participe. Gracias. Sí, tenemos una pregunta. que nos llegó una pregunta a través del chat remoto que estamos llevando. ¿Cómo pueden participar a aplicar a la bolsa de estudio? Está la información en nuestra web. Si quieren, bueno, allí está mi email. Yo le puedo enviar toda la información. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.